Lo primero, quiero que te valores el hecho de estar aquí preocupándote por tu salud y queriendo hacer algo por mejorarla. Es algo muy muy importante que quieras cuidarte. Lo segundo, decirte que hoy vengo a hablarte de ansiedad con la comida, que sin duda es un tema que preocupa mucho. Lo sé porque constantemente me llegan por redes sociales preguntas acerca de Marcos, ¿qué hago para controlar la ansiedad con la comida? Joder, Marcos, tengo hambre a todas horas. Entonces, creo que es un tema que merece mucho la pena tratar un poco con detenimiento. Voy a hacerte una serie de preguntas que quiero que pienses durante un momento. ¿Tienes hambre cada 2-3 horas? ¿Te cuesta mucho controlar lo que comes cuando llegan las horas finales del día? ¿Cuando tienes un evento, una comida familiar, te cuesta mucho ponerle el freno y sueles acabar dándote un atracón o comiendo mucho más de lo que te gustaría? ¿Tienes antojo de dulce? Es una serie de preguntas que merece la pena que respondas y que creo que este vídeo te puede ayudar si alguna de estas es una afirmación positiva. Lo que he propuesto es que veamos cómo la ansiedad con la comida, que es algo muy muy común, no es algo que tengamos que dar por hecho, dar como sentado que nos ocurre y ya está, sino que quiero hacerte entender cómo hay un montón de aspectos que influyen esta ansiedad con la comida sobre los que nosotros tenemos capacidad de acción y quiero que los veas por encima para abrir una ventana y que puedas empezar a tomar decisiones que te ayudan a mejorar esta ansiedad con la comida, que al final es lo más importante. Lo primero que quiero que entiendas es que la ansiedad con la comida está muy ligada al equilibrio emocional, es decir, si no tenemos un buen equilibrio emocional, si no estamos en una situación más o menos de calma, de paz interna, donde no tengamos problemas emocionales abiertos, lo más probable es que al final acabemos tirando de la comida para llenar ciertos vacíos, así que esto es algo muy común y hasta que no arreglemos ciertos problemas muy profundos, probablemente sea muy difícil que salgamos de esa ansiedad con la comida. Luego, por otro lado, en segundo lugar, aspectos que tienen que ver con la alimentación y que son muy muy importantes, es decir, si no aportamos densidad nutricional en nuestro día a día, vamos a tener mucha más probabilidad de tener ansiedad con la comida, porque muchas veces viene de falta de nutrientes, de alimentos, el cuerpo nos pide. Esta densidad nutricional, por si no lo sabes, te dejo aquí un vídeo donde hablé de cómo aportarla en tu alimentación. Y otra cosa muy muy importante es no pasar hambre, si pasas hambre en tu día a día, tu alimentación no es tan saludable como crees, entonces estos dos factores cuentan un montón. Pero luego, aparte, dentro de que aportes a densidad nutricional, que aportes la suficiente cantidad de comida para no tener hambre, es importante que entiendas que el tipo de alimentos que eliges van a generar una respuesta distinta en tus hormonas, en tu metabolismo, en tus señales del hambre, de la saciedad. Entonces, es importante que conozcas cómo diferentes tipos de alimentos te pueden hacer tener hambre constantemente, mientras que otros te pueden hacer sentirte saciado. Esto es una parte muy muy importante que podemos totalmente controlarla con la alimentación. Por otro lado, algo que me encuentro muy común es el hecho de no tener una relación buena con el hambre. Es decir, comer siempre por costumbre, dar por fijado que tenemos que comer hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora, porque al final, de esa manera, nunca conseguimos descubrir cuando tenemos un hambre real, de un hambre que es más bien por costumbre, esto es algo muy común, y al final, al no tener unas buenas señales del hambre, al final, acabamos teniendo más ansiedad con la comida, más hambre entre horas, etc. Esto es algo muy muy importante. Y luego, por otro lado, también está muy relacionado el tema del chismil, el hacer comidas trampa constantemente, excesos de fin de semana, incluso hablemos de rutinas de fin de semana donde nos descontrolamos, comemos sin ningún sentido, este impacto que es un fin de semana puede tener a nivel de todas nuestras hormonas, de cómo nos sentimos, lo vamos a arrastrar durante la semana. Entonces, si cada fin de semana tenemos esta costumbre de descontrolar dos o tres días, comer alimentos que no son saludables, que nos producen, pues eso, hambre cada pocas horas, al final vamos a arrastrar cosas que durante la semana nos van a perjudicar mucho. Por otro lado, algo que influye un montón y que no tenemos en cuenta es el estrés, ¿vale? El estrés va a aumentar mucho, que tengamos ansiedad con la comida, hambre cada pocas horas, e incluso más importante que el estrés, que también, porque hay personas que el estrés lo que hace es que le quita el hambre, es la falta de sueño, ¿vale? Sabemos que cuando no dormimos bien nos descontrolamos a nivel hormonal y sobre todo estas señales de la hambre y la saciedad se disparan y ya no tenemos un control real de cuándo comer y cuándo no. Y el cuerpo nos va a pedir mucho más antojo, vamos a tener mucha más ansiedad de la comida. Y por último, cosas tan simples como el consumo de sal, la cantidad de agua que bebes, el que hayas realizado ayuno o no alguna vez, son cosas que influyen mucho en tu ansiedad con la comida. Entonces, lo que quiero que veas con este vídeo es que la ansiedad con la comida es algo sobre lo que tenemos bastante control, más del que creemos, solo que no tenemos la información necesaria. Yo ahora he buscado abrirte esa ventana para que veas todos los campos donde puedes tomar acción, que te empieces a preocupar, a investigar y que veas que puedes salir de esta ansiedad con la comida. Que no es algo que tienes que dar por hecho, aceptar y sufrir en tu día a día. Con este objetivo, con el objetivo de ayudarte a eliminar la ansiedad con la comida, estoy preparando un reto, ¿vale? Que voy a anunciar justo la semana que viene por mis redes sociales, por Instagram, por TikTok. Así que te animo a que estés pendiente esta semana a lo que suben las publicaciones y si te interesa este tema, te recomendaría que no te lo perdieses. Como siempre, gracias por estar aquí, gracias por invertir tu tiempo en mí, valórate el hecho de que estés tratando de mejorar tu situación. Espero que este vídeo te haya, por lo menos, ayudado a ver que hay un montón de cosas que influyen sobre las que puedes ponerte a investigar, poder tomar acción si algunas de ellas no las tenías en cuenta. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar aquí.